Señoras y señores, ¿cómo están? Hoy sí tenemos un pedazo de video, sé que les va a gustar Mi compa César de la Garza, de allá de Matamoros, Tamaulipas De allá del Club del Noreste Pues compró, vino hace unos meses aquí a la Secretaría de la Defensa Nacional Adquirió lo que son hoy en día Dos de las mejores pistolas calibre .380 Que comercializa la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en México para civiles Para lo que son prácticas de tiro y competencias Una es la CZP07, de la cual soy fanático, a mí me encanta Y la otra es la Grand Power LP380, con la cual también he tirado Y la neta es que me dejó con muy buen sabor de boca Bueno pues, mi compa César de la Garza Es un tipazo, un tipazo allá del Norte No crean que no le pedí permiso, yo le pedí chance de poder subir sus videos aquí al canal Los vamos a subir Ustedes van a poder ver este comparativo, es un comparativo Primero nos avienta un review Y después nos avienta lo que es un comparativo directamente en campo A ver con cual pistola se sintió mejor, con cual agrupó mejor Y que es lo que el buen Chicharín opina de estas dos chuladas Bueno, los dejo con este video Y arriba Michoacán señores Michoacanísimo Armas de fuego a 360 grados en México Bueno pues aquí las tenemos Tenemos la LP de Grand Power Y la P07 de Seska Ambas armas están descargadas Ahora sí Bueno como vemos Su principal diferencia Es el tamaño Ambas son con la misma capacidad A pesar de que los cargadores Se ven de tamaño diferente Están al revés Son así Esta es de la LP y esta es de la Seska A pesar de que los cargadores se ven de tamaño diferente Ambos tienen la misma capacidad Son de 15 rondas cada una Si ustedes los ven Los comparan Ligeramente más largo El cargador de la LP Sin embargo Tratamos de ponerle más de 15 No cabe Como ya vimos En la mañana Las características O como se desempeñan Muy bien En el campo de tiro Ambas Se desempeñaron muy bien No tuvieron ninguna falla Utilizamos cartuchos De 95 grains De punta redonda Punta plana Y los dispararon todos Sin ningún problema ¿Cuál es una parte del tamaño Y las otras diferencias Que tienen? Bueno Los controles de la LP Son ambidiestros El expresor del cargador Los seguros El liberador del slide Los tres vienen por ambos lados En la P07 Solamente vienen por este lado Y esta viene Cuando la saca Se siente Su estuche Viene con un decoker No es un seguro Tradicional El decoker El decoker Si es bilateral Se está por los dos lados Pero nada mas es el unico que trae por ambos lados Las miras Las miras Las miras con las que viene la LP Tienen esta forma redondeada Son de punto blanco Como que más bajo perfil Incluso en apariencia La LP Es un poquito Con líneas mas suaves Con un grip Una empuñadura mas ergonómica La LP La LP La LP La LP La LP Es una línea un poquito mas agresiva Que a lo mejor eso es lo que llama la atención Vamos a A desmontar los slides De la LP La LP La LP La LP Estas dos marcas Estas dos marcas Que están aquí Tienen que coincidir En jalas Presionas el botón Que está del lado opuesto Para esta pieza Listo Voy a utilizar el resorte Este Voy a utilizar el resorte Voy a utilizar el resorte Para quitar el slide Para quitar el slide de la gran power LP Es diferente Tienes que jagar estos hacia abajo Este seguro Y el opuesto Y el opuesto Que es este de aquí Los jalas hacia abajo Al mismo tiempo Y corres completamente el resorte Y corres completamente el slide hacia atrás Para que se pueda liberar Generalmente Generalmente Lo hago apoyándome En mi cuerpo Pero Vamos a intentar hacerlo de esta manera Como ven Como ven Este es El cañón es fijo No es basculante Aquí está Aquí está su resorte Algo que cabe mencionar Es que Esta guía Al igual que el gatillo Están hechos de polímero Cosa curiosa Esa es la forma en que se desarman estas O al menos la forma en que se puede desmontar el slide Para volverlo a poner En la P07 Pues el procedimiento Obviamente es inverso Este es el cañón Este es la guía Que viene Viene junto con el resorte Viene como una sola pieza Y tiene que entrar Desde esta punta Desde atrás Lo que vamos a buscar Es que coincidan Ahí coincidieron ya los huecos Nuestra expresión Ya está Para montar este Slide Vamos a ver Esto viene a hacer un proceso inverso Vamos a ver este aquí Ya que lo tienes ahí Bájalo seguros Trata de apoyar Esta parte en algo firme Puede ser tu propio cuerpo Vamos a intentar hacerlo Con la mesa Ahí está Ahí está Ahí está Esas son las diferencias que he encontrado en estas dos pistolas Espero que esto les sea de ayuda Hoy vamos a probar Estas dos armas Una sesga P07 Y una gran power Estas dos armas Estas dos armas Y este es el resultado El lado izquierdo Es la LP Y el del lado derecho Es la sesga P07 Y bueno ustedes Que les pareció Déjenme sus comentarios Han probado una Han probado la otra Que opinan de una Que opinan de la otra Que opinan de Las personas que las traen Que opinan de las empresas que las traen a México Hace falta más cargadores Hace falta más modelos Que surtan más seguido Que surtan Otros calibres Que opinan Quieren dejarle algún mensaje Aquí a los promotores Motores a las personas A los importadores Más bien a los representantes de las marcas Déjenmelo en los comentarios Y se los haremos llegar Y déjenme su experiencia Con estas dos armas de fuego Y bueno si tú eres entusiasta De las armas de fuego Compras armas de fuego Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional O por fuera Pero totalmente legales Para practicar en algún club de tiro En algún lugar establecido Pues contáctame a los teléfonos Que tenemos por aquí abajo En los anuncios Estarán apareciendo por acá En la descripción del video Y en los comentarios En el comentario fijo Y contáctame por Whatsapp Vemos como me lo puedes enviar Y si lo grabaste en un ambiente Bien establecido En un club de tiro O fuiste a cazar Y quieres grabar ciertas cosas Tienes videos chuscos De cuando fuiste a cazar O videos que te gustaría mostrarle a la gente Siempre y cuando Sea en un ambiente totalmente legal Y con calibres totalmente legales Y armas totalmente legales Pues bienvenidos tus videos Y los subimos aquí al canal ¿Para qué? Para tener un compendio mayor De armas de fuego Porque pues yo no puedo tener 100 armas Y hacerles reviews de 100 armas Pero entre muchos mexicanos Muchos que estemos por ahí Que me estén escuchando Podemos hacer un buen grupo de videos Para que la gente sepa Si compraron una escopeta Si compraron algo Un revólver de esos raros En la sedena Un coraverno Una escopeta Una can De esos modelos raros Que no mucha gente tiene Y los quieres compartir con nosotros Para que la gente se entere Y la gente pueda ver Si sirven Si no sirven Si son buenos Si vale la pena El costo No lo vale Miren ahí salió un michi Otra vez Ahí está la mina Miren se las presento Y bueno si tú Quieres hacer eso Escríbeme al mensaje Escríbeme al mensaje Mándame un mensaje Ahí en los números De los comentarios Y lo platicamos Y lo subimos Y bueno si tú quieres Que subamos tus videos Pues que sean Armas legales Calibres legales En un ambiente establecido Totalmente legal En un club de tiro Y también Pueden ser en tu domicilio Estás en tu domicilio Y quieres hacer un review Simplemente buena lucecita Un buen audio Que te de la luz Bien bien en tu arma Para que se vean los detalles Ya vieron como yo la cagué Con uno del desarme Está muy gacho El de la Davis Está muy muy culero Que me quedó Pero bueno Toma una buena lucecita Si quieres Comprate un tip 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 Si no pues Que te graben directamente Con una cámara Y explícanos Danos un review De tu arma de fuego Va Ahí la vemos Y suscríbanse al canal Cabrones No sean ingratos Ya saben que es gratuito Denle click A la pinche campanita Gris que les sale por ahí Click Y en las notificaciones Pónganle Todas Ahí la vemos Muchas gracias